Gracias, Canciller. Un saludo a todas y a todos, particularmente quienes nos sintonizan desde sus hogares. Voy a pedir un micrófono de barquilla para acercarme a la muestra que hemos traído de una investigación realizada por el personal del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información sobre la base de información disponible, entre otros elementos, muy importante por supuesto, el informe del Ministerio Público sobre las víctimas fatales de la violencia que ha decidido en Venezuela a partir de la convocatoria opositora del mes pasado, de abril. Hemos hecho una investigación que ha ubicado la condición de cada una de estas víctimas que debe llamarnos a la reflexión. Su memoria nos obliga. Todas las vidas valen exactamente lo mismo, independientemente de su edad, género, condición social, el lugar donde hayan caído, la bandera política que hayan alzado, los métodos incluso que hayan aplicado para la expresión de su postura política. Todas nos duelen exactamente lo mismo y lo que queremos precisamente con esta presentación es evitar que esa lista crezca. Esa lista no debe crecer. Debe cesar inmediatamente el llamado a la violencia por parte de los factores políticos que han abandonado la política para tratar de imponerle al país una agenda por la vía de la violencia al margen de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Debe cesar también la utilización aviesa de esos nombres para cargarle al gobierno bolivariano, al presidente Nicolás Maduro Moros, una supuesta política de Estado conducente a la muerte de venezolanos y venezolanas. Según cifras de la Guardia Nacional Bolivariana, en Venezuela se han producido más de 1.600 manifestaciones de distinto color político y de distintos métodos de expresión. De ellas, alrededor de 600 han sido violentas. Si estuviésemos frente a una política de Estado y asumiéramos la hipótesis de que al menos en cada una de ellas debería haber una víctima fatal, tendríamos en Venezuela una cifra todavía más escandalosa. Gracias a Dios, gracias a la Constitución Bolivariana que prohíbe el uso de armas de fuego letales en manifestaciones públicas. Y gracias a que el presidente Nicolás Maduro Moros dio la orden expresa de que los cuerpos de seguridad del Estado atendieran el control de manifestaciones sin siquiera el uso de escopetas. Reduciendo a otros métodos aceptados en la legislación internacional para el control de manifestaciones públicas, nosotros no estamos llorando hoy una tragedia mayor. Si los métodos de la Cuarta República estuviesen vigentes, con unas manifestaciones tan numerosas y en tantos lugares y con tal grado de ferocidad se hubieran presentado, serían todavía muchos más los hogares de Venezuela enlutados. Gracias a Dios, no es el caso, aunque esos venezolanos y venezolanas que tenemos allí no merecían el resultado de estos 50 y tantos días de violencia, que lo que nos han dejado es luto. Son inútiles, son absurdos esos resultados. No es necesario que ocurra algo como eso para que terminemos sentándonos a conversar. Hablando se entiende la gente. Me permito acercarme al lugar. En primer lugar, quisiera mostrarles estos venezolanos que fueron víctimas de barricadas. Ángel Moreira, Ana Colmenares, María Guanipa, Oliver Villa, Efraín Sierra, Carlos Hernández. Venezolanos que, tratando de ejercer su derecho al libre tránsito, encontraron la muerte. Uno de ellos, un muchacho en moto que se topó con una barricada y un vehículo que intentó esquivarla, esquivarlo, terminó arrollándolo. Quiero, antes de proseguir, pedir un video, rapidito, muy breve, del señor Henry Ramos Ayub, anticipando víctimas que todavía no habían ocurrido. Veamos. Está el siguiente video de la señora Lilian Tintori, que tiene expresiones sobre los muertos. Escuchemos. Incluso las víctimas potenciales y virtuales que seguramente habrá en los próximos días. Fuerza, estudiantes, fuerza. Ninguna muerte en vano. Luchen. Ninguna muerte es en vano. Todas estas muertes y cualquier otra es en vano. Ya les mencionaba el caso de los compatriotas venezolanos fallecidos eludiendo barricadas. Está también el caso de tres víctimas chavistas en el estado de Mérida. Particularmente, nos viene a la mente el caso de Anderson Dugarte. Aquí hay un tuit del señor Henry Ramos Ayub. Brutal represión del régimen, asesinó a Miguel Castillo en Baruta, del cual hablaremos más adelante. Disparo tórax y Anderson Dugarte Mérida disparó en el cráneo. Ambos jóvenes de 27 años. Es decir, el señor Ramos Ayub atribuye la muerte de Anderson a lo que llama la represión del régimen. Hay otro tuit del señor Freddy Guevara. Él lo llama Enrique Dugarte Mérida y Miguel Castillo, asesinados por la dictadura hoy. Lo dice Freddy Guevara. Veamos un video con un contacto telefónico con el tío de Anderson Dugarte para escuchar sus palabras. Adelante. Y con lo que está diciendo el señor Nidue Paloma, que salió diciendo aquí en las prensas del estado de Mérida, que salió diciendo que el señor Anderson Dugarte era de la oposición. Eso está, pero falso, 100% falso, porque él es chavista, ¿entiendes? Chavista, antiimperialista, madurista, ¿entiendes? Como lo soy yo, igualito como es la familia. Es decir, a la muerte, que ya es la mayor de las afrentas, está la utilización aviesa de los nombres de esas personas fallecidas para un fin bastardo subalterno. Y junto a él están Luis Márquez y Jesús Zulbarán, asesinados también con disparos al cuello o la cabeza. En manifestaciones, pero manifestaciones chavistas, defendiendo a la revolución bolivariana, defendiendo al legado de Chávez, defendiendo al presidente Nicolás Maduro Moros. Un aire a abril del 2002 demasiado similar. Fue esto exactamente lo que vivimos en abril del 2002. Un sector político utilizó unas muertes diversas, variadas, que enlutaron a toda Venezuela, como si se tratara de una obra del comandante Chávez por una actitud que jamás tuvo. Y montaron su plan de golpe de Estado sobre la base de esos muertos. Y hoy estamos asistiendo a la aplicación todavía más macabra y sofisticada de este mismo plan. Seguimos. Aquí están cuatro casos de venezolanos militantes de la revolución bolivariana que fueron víctimas de sicariato. Se encontraban en asambleas en la calle, en manifestación, ¿cierto? Dos de ellos en el Estado de Anzuategui, en una asamblea estudiantil de estudiantes revolucionarios y bolivarianos. Juan Bautista López y César Guzmán. Tenemos el caso del compañero chileno, José Muñoz Alcolado, asesinado aquí en el Distrito Capital, en un restaurante militante revolucionario, que estaba trabajando por la causa revolucionaria precisamente desde la lucha social. Había venido a Venezuela a cumplir los sueños que la derecha fascista interrumpió en el Chile de Allende. Había venido aquí a materializar los sueños de la justicia social, de la inclusión, que allá condujo a una larga dictadura que aquí no podrán imponer. Y está el caso del compañero Pedro José Carrillo, secuestrado y sometido a crueles torturas y lanzado a la calle su cuerpo por el simple delito de ser chavista. Esto en el municipio de Uribarren, del Estado Lara. Luego están los casos de cuatro uniformados. Tenemos el caso de Jay Amaro, un diputado de la oposición, Alfonso Marquina, dice, son cuatro larences asesinados por la dictadura de Maduro. Brian Principal, Miguel Colmenares, de ambos hablaré más adelante, Jay Amaro y Gruseni Canelón, de quien también hablaré más adelante. Pero menciona aquí a Jay Amaro como asesinados por la dictadura de Maduro. Pues bien, no es un chavista, ni el ministro de Comunicación, ni la canciller quien lo desmiente. Es el gobernador del Estado Lara, Henry Falcón, quien aclara en esta nota de la prensa larense que el segundo fallecido de ese día es un policía llamado Jay Johan Amaro, de 37 años de edad, familiares señalan que fueron los llamados colectivos y Henry Falcón aclaró este jueves que la muerte del funcionario fue en un accidente de tránsito y no tenía nada que ver con las manifestaciones. Esto es muy importante porque muchas veces se utiliza el dolor de los familiares y a los familiares en medio de su dolor. Todo familiar necesita un culpable porque tiene que haber justicia. Y hay quienes utilizan a los familiares, al dolor de los familiares, para sembrarle una verdad que después es muy difícil revertir. Pasó en abril del 2002 y ahora pasa también. Está el caso de Neumar San Clemente, en el municipio de Los Alias, del Estado Miranda. El Ministerio Público indica que la víctima fue herida luego de que un sujeto desconocido efectuó múltiples disparos contra efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en la avenida perimetral de San Antonio de los Altos, municipio de Los Alias. Joven venezolano de las fuerzas del orden. Está también el caso de Gerardo Barrera, fallecido en el municipio de San Joaquín, del Estado Carabobo. El Ministerio Público informa que la víctima se encontraba cumpliendo labores de orden público durante una manifestación y evitando que personas interrumpieran en los establecimientos comerciales y rumpieran en los establecimientos comerciales del sector cuando varios hombres le efectuaron múltiples disparos el 3 de mayo en el sector La Pedrera. Y está Jorge Escandón, que falleció en el municipio de Nahuanagua del Estado Carabobo. El Secretario de Seguridad Ciudadana y el director de Policarabobo informó que la víctima dispersaba una manifestación violenta en Palma Real del municipio de Nahuanagua cuando fue alcanzado por un proyectil de alto calibre disparado por presuntos terroristas como un arma tipo fusil desde uno de los edificios de la zona. Tenemos entonces también ocho casos lamentables de venezolanos que en medio de una espiral de violencia criminal en la parroquia El Valle de Caracas para la cual fue empleada la muy negativa y terrible experiencia de mezcla de política con AMPA cuando se dio esa alianza terrible entre sectores criminales y sectores políticos que los engancharon en una espiral de violencia en la parroquia El Valle y se produjo este resultado. Ocho electrocutados en una panadería en la parroquia El Valle que en modo alguno pueden atribuirse sus fallecimientos a alguna actuación del Estado sino más bien a la terrible escenificación de un saqueo en una panadería que condujo a un cortocircuito y murieron ocho jóvenes venezolanos. Aquí tenemos otros casos que según el Ministerio Público y hago énfasis en que se trata de información extraída de los informes disponibles para el periodismo nacional y extranjero del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República. Según la descripción de estos informes disponibles estas personas no se encontraban en las áreas de manifestaciones cuando fallecieron o cuando ocurrió el hecho que determinó su posterior fallecimiento. Comenzamos por el caso de Brian Principal Un niño, lamentable, su pérdida como cualquier otro pero cuando se trata de un niño nos golpea todavía más. Nosotros debemos escuchar a la madre de Brian. Vamos a preparar ese video, me informan cuando esté listo. Escuchémoslo. Yo lo que deseo es que este caso no quede impune, sino que se haga justicia. Justicia porque era un niño de 14 años, una vida por delante. Por vivir y luchar por su sueño. Bien, Brian es uno de los millones de venezolanos incluidos por la Revolución Bolivariana a través de la gran misión Vivienda Venezuela. Y se encontraba allí en su lugar de vivienda cuando unas bandas criminales, porque no tienen otro nombre, arremetieron contra las personas que estaban allí defendiendo el lugar de su residencia y todo el simbolismo que significa la gran misión Vivienda Venezuela. Hay registro audiovisual del logotipo de la gran misión Vivienda Venezuela impactado por proyectiles disparados por los agresores. Y si eso ya en sí es doloroso, triste e indignante, también lo es que se le dé un uso bastardo desde las filas de la oposición venezolana cuando la señora Lilian Tintori dice lo siguiente, sigue la represión brutal en el Estado Lara, qué tragedia la muerte de Brian, un niño que apenas 14 años soñaba con un mejor país. Quien lee esto, obviamente, atribuye este fallecimiento a una política de Estado, a una decisión de gobierno, pero ya hemos escuchado a la madre de Brian, que lo único que clama es justicia. El caso de Brian ha sido muy utilizado y también la señora María Corina Machado se hace eco de esta tesis. Dice, así es, Sergio, citando un periodista, Sergio Novelli, un régimen criminal que arremete contra jóvenes que han crecido en dictadura y claman por libertad, héroes. Es decir, que el joven Brian, de ser un símbolo de la inclusión de la revolución bolivariana, pasa a ser bandera de un sector político que justamente quiere arremeter contra el modelo de inclusión del cual era símbolo. Fíjense ustedes lo macabro que significa todo esto. Está el caso de la señora Almelina Carrillo, que muere nada más y nada menos que transitando por el lugar donde pasaba un fragmento, una fracción de una gigantesca movilización chavista. Y desde lo alto de un edificio de la parroquia La Candelaria, un individuo lanza un objeto con un líquido congelado. Y la señora Almelina recibe el impacto. Veamos el tuit que precedió estos hechos. Tulio Hernández, si cada venezolano demócrata neutraliza a un miembro del Plan Zamora, están militarmente derrotados. Se vale hasta materos. Este tuit ocurrió, o salió a la luz pública el 18 de abril, y el día siguiente veamos lo que pasó. ¡Mierda, le metieron una cúpula de la cabeza! ¡Mierda, le metieron una cúpula de la cabeza! Bien. Seguimos con otros casos, como Ramón Martínez, o el joven Gruseni Canelón, que de acuerdo con el Ministerio Público, se encontraba en inmediaciones del lugar donde se producía una manifestación. Hay, de acuerdo con información disponible por el Ministerio Público, 14 funcionarios de la Guardia Nacional imputados por la actuación que condujo a la muerte de Gruseni Canelón. Hay otros casos más de venezolanos que también encontraron la muerte esos días. Yo quiero referirme a los siguientes para ir cerrando. Familiares o testigos descartan que estuviesen manifestando todos estos casos. Comenzando por Jairo Ortiz, el joven Jairo Ortiz. ¿Recuerdan ustedes? A comienzos de abril, el día 6 de abril, el joven Jairo vecino de Montaña Alta había salido a hacer un mandado, a hacer una diligencia en medio de una manifestación y encontró la muerte. Un funcionario público, policía de tránsito, desenfundó su arma. Inmediatamente el 6PC determinó su responsabilidad. No estaba ejerciendo funciones de represión, de control de orden público o cualquier otra, que no fuese su presencia allí como funcionario de tránsito. Y la respuesta del Estado automática fue aplicar los mecanismos de la justicia. Pero escuchemos el testimonio del padre de Jairo Ortiz a ver si su clamor ha sido o no respondido. Veamos. Mi hijo simplemente estaba pasando por allí, se había encontrado con un amigo, mi hijo no le gustaba, mi hijo no estaba involucrado en la protesta, mi hijo simplemente estaba pasando por allí, se había encontrado con un amigo, mi hijo no le gustaba meterse en política, mi hijo tenía otras aspiraciones, mi muchacho simplemente se dedicaba a sus poemas. Ha pedido el padre de Jairo que su nombre no sea utilizado como bandera y sin embargo es de los que más se emplea para tratar de justificar el plan desestabilizador en desarrollo. Pero está el joven Carlos Moreno que muere aquí cerca en la parroquia San Bernardino del distrito capital, el responsable, un funcionario de la policía de Sucre, del municipio Sucre del estado Miranda. Ricardo González, inicialmente aparecen informaciones en medios digitales y declaraciones de políticos que atribuyen la muerte de Ricardo a los gases lacrimógenos de la Guardia Nacional o la Policía Nacional Bolivariana, así lo informa el señor Alberto Federico Rabel, muere octogenaria en Bellomonte al complicarse por la lacrimógena disparada a su casa. Sin embargo, la hija de Ricarda aclara el asunto. Familiares descartan vinculación entre gases y muerte de octogenaria. Es la hija de Ricarda González quien más bien nos dice que la guarimba, la barricada impidió que la señora complicada en su salud fuese trasladada a un centro de salud. es una víctima de la barricada no es una víctima de la represión según su hija. No sé si se le creerá más a Alberto Federico Rabel o se le creerá a la hija. y así otros casos que según familiares, testimonios familiares que están disponibles en la prensa nacional y disponibles también en el informe del Ministerio Público. víctimas de armas víctimas de armas no convencionales aquí hay cuatro casos que estando en manifestaciones aparecen como impactados por objetos metálicos no por armas convencionales Armando Cañizales el joven violinista Miguel Castillo comunicador social Juan Pernalete que en su pecho tiene el rastro de un artefacto que coincide con las características de una pistola de perno y Diego Arellano quien fue impactado también por esferas metálicas disparadas probablemente por armas no convencionales como las que han comenzado a aparecer ya en los videos que ustedes han podido apreciar y finalmente están los ciudadanos que fallecieron encontrándose en manifestaciones está Paola Ramírez la joven del Estado Táchira asesinada el día 19 de abril para el caso de la joven ha habido una rápida respuesta por parte de las autoridades se ha determinado la responsabilidad y por tanto ha sido imputado el señor Aleisis Pernía quien es un dirigente militante del partido 20 Venezuela ha sido el ministerio público que encabeza la doctora Luisa Ortega Díaz la que procedió el que procedió a imputar al dirigente o militante del partido 20 Venezuela como la persona que accionó las armas más de 27 disparos fueron colectadas las conchas incluso de acuerdo con la información disponible ya la persona incluso confesó haber efectuado los disparos que causaron la muerte a Paola Ramírez están Francisco González y Kevin León que fallecieron aquella noche de violencia en la parroquia del Valle y está el caso del joven Paul Moreno que estando en una barricada socorrista es víctima del arrollamiento de una persona que por algún motivo embiste contra la barricada y continúa su paso el caso de Echder Lugo tiene una significación especial todas estas vidas son muy importantes el caso de Echder Lugo hay un testimonio un mensaje que el padre de Echder ha enviado al ciudadano presidente de la república quiero decirle al señor Lugo que su mensaje ha llegado al ciudadano presidente que el presidente está especialmente interesado en que haya justicia en todos estos casos y particularmente en el caso de Echder Lugo el presidente Nicolás Maduro ha sido claro no avala ni ampara ningún tipo de desviación exceso o abuso en el ejercicio de la fuerza pública ha dado instrucciones muy claras y determinantes a los cuerpos de seguridad para que se abstengan de utilizar incluso escopetines para el disparo de perdigones en el control de manifestaciones públicas aun cuando se trata de armas autorizadas por la legislación internacional si algún funcionario en algún lugar en medio de situaciones dramáticas déjenme decirles llega a desobedecer esas órdenes se enfrenta a la aplicación de la justicia debemos al mismo tiempo también reivindicar el trabajo de la abrumadora mayoría del 99.99% de los hombres y mujeres que componen la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana en el control de manifestaciones públicas la estrategia de lanzarles excremento además de lo repugnante que resulta tiene una motivación política y es que en la estrategia del llamado golpe suave de las llamadas revoluciones de color o la llamada no violencia lo que aspiran sus promotores es que la fuerza del Estado caiga en la provocación de excederse en su respuesta lo han dicho con todas sus letras y por eso el uso del excremento ustedes se imaginan a un hombre una mujer venezolana llevando horas y horas y horas de ataques de esa naturaleza que siendo seres humanos también sienten padecen tienen sangre en sus venas es admirable la capacidad de autocontrol que han tenido la abrumadora mayoría de nuestros hombres y mujeres sometidos a esa asquerosa estrategia tratando de provocarlos para que reaccionen en forma desmedida frente a la agresión yo termino esta breve exposición diciéndoles que esta información está disponible para mis colegas periodistas pueden ustedes acceder a esta información y verificar si está correcta o no está correcta está a la disposición también de los investigadores que en el mundo entero tengan la inquietud y el interés de saber más está a la orden del propio ministerio público y de todas las entidades que quieran de verdad conocer la la realidad detrás de este episodio terrible que esperemos como se contenga en el tiempo hasta el día de hoy que no haya ni una sola muerte más en Venezuela innecesaria una muerte vana porque ninguna muerte tiene sentido si no es por causas naturales yo les agradezco mucho la atención y me devuelvo a mi sitio disponible para las preguntas muchas gracias